Muy buenas tardes. Nos encontramos en el Taller Nacional de Reforzamiento de Edificaciones de Medianas Alturas para conocer detalles acerca de lo que acontece durante dos jornadas en nuestra provincia de Santiago. Converso en este minuto con el doctor en Ciencias Olearis Fernando, quien es director del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Bueno, ¿cuáles son las características de este taller? Ayer coméntenos acerca de las temáticas principales que vamos a estar conversando, de los participantes. Tengo entendido que estarán en esta ocasión tres provincias aproximadamente, Camagüey, La Habana, Guantánamo, Santiago de Cuba, por supuesto. Entonces, ¿nos brinda los detalles acerca de este taller nacional? Bueno, este taller fue parte de un taller, de un proyecto internacional, auspiciado por la UNESCO, el Proyecto Verlaco, que viene dirigido a la gestión del riesgo sísmico. Y si nos preguntan qué es lo más importante dentro de la gestión del riesgo sísmico, es precisamente esto, la reducción de la vulnerabilidad de las edificaciones existentes. Porque son ellas las que, en caso de un sismo de gran intensidad, colapsan, vienen daños, que afectan entonces a las personas, que afectan los recursos materiales, incluso que afectan a sí mismos. Por lo tanto, la reducción de la vulnerabilidad y el análisis de las estructuras, como el que estamos haciendo en este taller, pienso que es uno de los pilares más importantes dentro de la gestión del riesgo sísmico, y por ahí la importancia del taller, la importancia de lo que hacemos. En particular, este taller, tenemos muchas edificaciones de medida en altura en Cuba, con distintas tipologías constructivas, distintas características, y este taller se enfoca principalmente en una de las construcciones que más difundida está en nuestro país, que es el sistema constructivo Girón. En él se va a analizar cuáles son las vulnerabilidades de este sistema, qué se debe hacer para reducir esa vulnerabilidad. Y en ello están convocados algunos de los principales especialistas en la materia. Tras varios meses de investigación y desarrollo, de análisis de tecnología, incluso lo que se utiliza a nivel internacional, en este taller estamos valorando qué es lo más adecuado, cómo debemos reducir la vulnerabilidad en sistemas constructivos como este. Una de las características, tengo entendido, de este taller es también la reducción de la vulnerabilidad en edificaciones educativas. Sí, las edificaciones Girón, como todos conocemos, hay muchas edificaciones educativas que son Girón, instalaciones también de salud, edificios institucionales, incluso viviendas, un sistema constructivo que ha sido muy difundido, y en particular uno de los ejemplos que toma el taller es una de las escuelas de nuestra ciudad, que fue profundamente estudiada por nuestros especialistas, modelada, y se han hecho propuestas de rehabilitación de la misma. La rehabilitación de estructuras es un proceso difícil, a veces imposible, porque las características de la estructura, claro, y por lo tanto siempre hemos abogado porque las estructuras nazcan sismo resistentes. Ya después que se construya una edificación que sea vulnerable, tratar de que sea sismo resistente, es un proceso como el que estamos analizando en esta tierra, un poco más complejo. Pero muy importante, porque en países como el nuestro no se puede dar el lujo de demoler todo lo que tiene que ser vulnerable, no. Hay que tratar de resolver lo que tenemos hecho, y que lo que hagamos en el futuro no tenga los mismos errores. Dentro de esos estudios que han realizado los especialistas del CENAIS, ¿podemos caracterizar cuáles son las provincias con mayor incidencia en este tipo de construcciones, la tipología de las construcciones? ¿Qué provincias se encuentran, probablemente quizás pudieran estar más afectadas ante un evento sísmico? La tipología Girón está difundida en toda Cuba. En todo el país. En todo el país, es muy frecuente. Es una tipología que es vulnerable. Se ha estudiado, por lo menos los estudios indican que sí. De hecho tenemos expectaciones pequeñas en Cuba, en terremotos moderados de edificaciones Girón, lo que demuestra que los estudios apuntan en buen sentido. Ya en Santiago de Cuba, en la provincia, no se utiliza el sistema constructivo, afortunadamente, aunque sí en otras provincias vecinas. Y la idea es esa. La idea es, en primer lugar, tratar de que no se utilicen esos sistemas constructivos. Saben que son vulnerables en provincias que tienen un peligro muy importante, como vimos en la primera conferencia de hoy. En el cual hubo un mapa de cuáles son las provincias que tienen mayor peligro en ellas para tratar de evitar ese sistema constructivo. En segundo, lo que ya están, tratar de resolver lo que es la ciencia de la ley. Muchísimas gracias, doctor. Han sido las palabras del doctor en ciencias Olearis Fernando, quien es director del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas de Santiago de Cuba. Detalles en próximas emisiones. Devuelvo la señal al estudio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video